...que compra dólares, pero hay muchísimas más que ahorran pesos. Y a esa gente tenés que darle el beneficio de seguir ahorrando en pesos y tener una retribución con un tipo de tasa de interés que sea sostenible en el tiempo. En segundo lugar, creo que esto trae un impacto sobre los precios. Y evidentemente va a tener que ser muy fino el trabajo del Ministerio de Economía y de la Secretaría de Comercio sobre la estructura de precios porque el componente importado de los precios levanta el valor de los precios y en una cadena comercial tan oligopolizada, con tanto nivel de control y tan pocas empresas jugando, ya te pasa que el traslado a precios es violento y tuviste ayer cadenas de electrodomésticos que no vendieron, para vender te cobraban 20% más en un día y creo que los consumidores a veces tenemos que ser selectivos a la hora de tomar decisiones y no convalidar esos aumentos de precios. Y tercero, es inevitable sentar a la mesa empresarios, estados y sindicatos para consensuar cómo se va a producir el nivel de recuperación salarial a la luz de estos cambios. Esta es la realidad de hoy porque vos tenés un salario que es un poco más bajo en dólares, pero tenés que tratar de que ese salario en pesos no pierda capacidad adquisitiva, más allá de cuánto... Un obrero no le preocupa cuánto gana un obrero, el obrero le interesa o al trabajador o al profesional le interesa saber cuánto gana en peso porque con eso puede mantener el nivel de vida de su familia y tener un tipo de reconocimiento a la hora de llegar al supermercado, a la hora de pagar la escuela de sus hijos, a la hora de tener los compromisos a raya con los niveles de ingresos. Esta es la realidad que tenés con la política de haber seguido el Banco Central y el Ministerio de Economía en este momento. Pero hoy a la mañana tuviste la novedad casi, te diría, inesperada para el grueso de la población, digamos, prácticamente el 99% de la población que nos quedó en la noche, en el cual se anunció esta innovación que iba a introducir el gobierno hoy a la mañana, que se ha liberado el CEPO. ¿Qué significa esto? Bueno, significa que las personas físicas, o sea, los individuos, pueden desde el día lunes volver a comprar dólares hasta valores que puedan ser razonables, digamos, o sea, vos tenías antes del CEPO hasta 2 millones de dólares de atesoramiento. Yo no creo que vuelva un esquema semejante, van a ser progresivos los niveles de acceso a la compra de dólares, para que puedas ahorrar en dólares. ¿Qué requisito se necesita? Se necesita que la persona que va a comprar a un banco, una casa de cambio, en los lugares que legalmente están habilitados por el Banco Central para operar en el mercado cambiario y comprar y vender dólares, le van a pagar, le van a vender el dólar al valor demarcado del día. Pero le van a exigir el requisito de aprobación seguramente de AFIP, en este momento está reunido el Ministro de Economía con el jefe de la AFIP, estableciendo la normativa que va a seguir la AFIP y la que seguramente va a seguir el Banco Central más tarde, para que toda persona que llegue no pase como ocurrió en el 2010-2011, que vos tenías un monotributista que declaraba 5.000 pesos y una casa de cambio y compraba 100.000 dólares, digamos. Claro, se supone que va a haber que acreditar el origen de los fondos, digamos. No, el origen de los fondos sí, porque yo puedo decir, bueno, yo recibí una herencia, recibí todo el fondo, bueno, es una historia. Pero si yo gano 5.000 pesos y voy a comprar 50.000 dólares, no te lo voy a vender porque la AFIP no te lo va a autorizar. Eso no pasa, además en ningún país del mundo te aceptan esa apelación. No, no, seguramente, pero bueno, hay tantas cosas que no pasan en un país del mundo y pasan en la Argentina que vale la pena aclararlo. Sí, sí, sí. En primer lugar, toda la persona que se acerca a comprar lo va a hacer de acuerdo a la declaración de impuestos que tenga AFIP y a el respaldo, tanto patrimonial como de ingresos que tenga. Como en la Argentina hay un deporte de ser monotributista cuando sos profesional y ganas fortuna, pero pagas pocos impuestos, bueno, vas a tener que seguramente alimentarte tu deseo de tener dólares en el mercado blue. Evidentemente que el gobierno al mercado blue le va a pegar un planchazo importante con esto, porque el objetivo de esta política es desactivar el gran desajuste de precios. Es correcta la decisión políticamente de parte del gobierno, porque si vos tenés un dólar a 8 pesos y un sector que te especula llevándote en el mercado blue para exagerar a 14 o a 13 el dólar, ningún exportador te va a liquidar esperando que ese dólar blue te traccione el dólar legal. Si vos lo pinchás y el dólar blue desaparece y pasa a costar, como costó siempre, entre 10 y 15% más caro, que es lo que pagás por la prima de pagarlo en negro, digamos, es otra historia, porque vos vas a tener un dólar de 8 más 20% que vas a tener que pagar de impuesto anticipado a las ganancias, después veremos cómo se hace con los monotributistas que quieran comprar pequeñas cantidades, y eso se toma como pago a cuenta de tu futuro impuesto a las ganancias. O sea, vos hoy, si el dólar está a 8 pesos, lo vas a pagar seguramente a 9.60. 1.60 lo vas a guardar el comprobante y cuando te deje pagar las ganancias en el mes o en el año, como anticipo, decís yo pagué tanto y lo vas a deducir del pago de ganancias en ese momento. Esa es la realidad hasta este momento. Vamos a ver las disposiciones de la AFIP que señalan, pero evidentemente ha habido una apertura y esta apertura va a descomprimir. ¿Qué debería hacer ahora el mercado? Bien lo decía Guarino, si entendí bien recién en la nota que pasaste. Dice, para que se produzca esto y no haya un efecto puerta 12, es que todo el mundo va a comprar dólares entre lunes y martes, vos necesitas saber que al grito de reserva vas a perder, pero vas a tener que ganarla por otro lado. La manera de ganarla es que tenga ciertamente una gran influencia en el mercado blue, baje, y los exportadores sientan que este mercado a 8, 8.20 o 7.90, es un mercado que retribuye y le da rentabilidad a todo tipo de exportadores, sea industrial, sean manufacturas de origen agropecuario, sean productos del sector de las economías regionales, llámese manzana, tabaco, arroz, bancos, cualquiera de ellos sienta que está de nuevo teniendo rentabilidad con este tipo de cambio. Ahí se rearma el circuito. Tal vez no te alcanza. Bueno, estás negociando con el Club de París, el Club de París ha tomado que la Argentina ha hecho una propuesta, seguramente eso te va a devolver una serie de posibilidades, y tampoco descarto que la Argentina, dentro de dos o tres meses, se plantee colocar deuda en el mercado internacional, no solo para financiar YPF, sino para financiar otras obras de infraestructura que quiera seguir haciendo y recupere dólares que van a ir a parar las reservas por la vía de emisión de deuda, tanto pública como privada, para financiar obras de infraestructura, caminos, rutas, trenes, etc., que es lo que evidentemente puede hacer en esta coyuntura, y también emitir o tomar créditos de organismos multilaterales, como el Banco Mundial, el BID, la Corporación Andina de Fomento, lo que fuere. Es una medida muy audaz esta, ¿no? Así de un día para otro, sácate, ¿no? Termina con el cepo. Yo creo que es una medida de las típicamente del kirchnerismo, que son muy sorprendentes. Claro, claro. Es una medida kirchnerista, claro. Típicamente el tipo de medidas que te sorprenden y que te deja a la población ante la sorpresa. Reacciona y después, bueno, verá cómo es la sintonía fina. Recomendación. Sería importante y prudente que sea muy claro el sistema comunicacional que usa el gobierno de aquí en adelante y que también sean claras las disposiciones de tal manera que la gente no se encuentre con obstáculos, porque si le ofreciste la apertura del cepo, salvo el caso del que te quiere hacer trampa porque no tiene los recursos y quiere comprar, como digo, sin respaldo ni de ingresos, ni de patrimonios, cifras abultadas, que el sistema funcione correctamente, aunque igual le ponga el límite, que pueda comprar 20.000, 30.000 dólares, aquel gran comprador y que en definitiva, digo, como persona física, pueda tener acceso e ir descongelando un sistema que evidentemente la sociedad no lo vio beneficiosamente. Dos preguntas finales y te libero, Ronaldo. Primero, ¿calculás que el lunes, martes, va a haber una avalancha de gente comprando? Ese chiquitaje, digamos, lo digo cariñosamente, la compra de minorista, ¿puede hacer subir mucho el dólar o lo que lo sube son otras operaciones? No, puede hacerlo subir, pero yo no creo que sea... Es evidente que va a haber gente que va a querer comprar dólares a tipo cambio oficial. Y es evidente que los bancos van a proteger a sus clientes a la hora selectivamente de vender los dólares que tengan para vender, digamos. Es probable que el Banco Central tenga que hacer una inyección de recursos para que los bancos vendan, pero en la medida en que te baje el dólar blue, te va a generar condiciones de estabilidad para que a fines de febrero vos empezás a tener ciertas liquidaciones. No nos olvidemos que vos tenés alrededor de entre 3.000 y 4.000 millones de dólares de recursos sin liquidar de exportaciones agrícolas y tenés, caminando, digo, un país que exporta casi 90.000 millones, tenés casi 7.500 millones mensuales de exportaciones. En algún momento las liquidás. Eso debiera ser liquidado todos los meses. Una parte son las reservas del Banco Central que compra como excedente el mercado cambiario. Si el mercado cambiario va volviendo a cierta normalidad, el Banco Central debiera volver a recomponer reservas. Exacto. Y la última, ahora lo que se requiere es mucha espalda y mucha muñeca para la gestión en esto, hora por hora, minuto por minuto, ¿no? En estos días. Sí. Vamos a sintetizarlo en una frase, digamos. Creo que el que se enoja pierde. Entonces no vale la pena que se hagan declaraciones enojados porque el mercado te espera. Tiene 400 años de funcionamiento. Entonces, evidentemente, el mercado tiene su dinámica y si vos entras caliente al mercado, terminás congelado o no caos. Caliente al mercado o a una conferencia de prensa. Exacto. Entras caliente al mercado. No vale entrar. Hay que entrar con la cabeza fría. Sí, totalmente. Totalmente. Nunca mejor dicho. Gracias. 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 Gracias.